Si quieres pedir la reseña de alguna obra en concreto, no olvides pasarte por Paypal o por Patreon. Por solo 5 dólares tendrás la crítica de la película que quieras. Muchísimas gracias. Pues muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy a petición de un suscriptor que invirtió para que realizara la reseña, voy a comentar aquí en el canal, como veis en el título, la serie de televisión Roma del año 2005, que tuvo pues dos temporadas. Así que voy a hablar de las dos temporadas en este vídeo, la serie completa. Y bueno, hay que decir que es una serie interesante de la que hablar. Yo recuerdo que en su día, en su día, en su tiempo, de esta serie se habló bastante, porque de hecho fue nominada y de hecho ganó algunos premios, como por ejemplo el BAFTA. Y vamos, es una producción que llamó mucho la atención porque requirió una inversión de dinero muy grande, se grabó en la propia Italia y atrajo muchas miradas. Tristemente, este fervor inicial no se tradujo en un seguimiento por parte de la audiencia muy aguerrido y la serie murió pronto. Llegó a tener únicamente dos temporadas, 22 episodios, 12 en la primera, 10 en la segunda y ahí acabó la historia. Y no se volvió a saber más. O sea, las productoras no se la jugaron mucho, vieron que en la segunda temporada cayó la audiencia y dijo, lo vamos a dejar aquí. ¿De acuerdo? Bueno, esto es pues demanda de mercado. A veces pasa así. Hay obras muy buenas de la televisión que a veces nos gustaría ver más, que los creadores tienen ideas y quieren ver crecer las obras a más longitud, a más temporadas. Y no puede ser por falta de audiencia. También es porque una de las productoras, vamos, la que más dinero metió, que era la HBO, pues estaba interesada en otros proyectos. De hecho, se sabe bien que si no hubiera sido por esta serie de Roma, posteriormente no hubiera habido Juego de Tronos. ¿Por qué esta serie sirvió, digamos, a la casa de Homebox Office, la HBO, como una especie de juego de ensayo para lo que vendría después con la adaptación de Canción de Hielo y Fuego? ¿Por qué? Porque las dos obras, si os fijáis, tienen ciertos paralelismos en cuanto a producción se refiere. Y vais a ver que, de hecho, hubo incluso algún actor y actriz que apareció luego, posteriormente, en Juego de Tronos. Aunque lo cierto es que a muchos más se les ofreció aparecer en Juego de Tronos y rechazaron el papel. Claro, esto hoy en día nos parece incomprensible porque vemos Juego de Tronos como la gran serie de esta década, pese al desastroso final que ha tenido, ¿vale? Pues, joder, han sido ocho temporadas con una cantidad de audiencia, vamos, ingente. O sea, no ha habido serie más popular. Esto ahora, pues, no, pero si fuéramos dos, tres años atrás y le preguntas a la gente cuál es la serie número uno, pues te dirían seguramente Juego de Tronos, Juego de Tronos. No que te guste más, sino cuál es la más popular, la que ve más gente, ¿no? Pero claro, en su momento, pues, yo me imagino que muchos actores estuvieron desgustados, ¿no? Porque se echó abajo Roma, una producción con la que muchos, de hecho, de los actores y actrices estaban, de hecho, cómodos con sus personajes, en sus papeles. Y un poco por eso y por querer a lo mejor buscar otra casa después de la desconfianza que habría, supongo, crecido al decir, bueno, yo he estado aquí en esta serie, esto prometía y a las dos temporadas me he quedado en la calle, pues no me vuelvo a mezclar con estos productores porque sé que puede volver a pasar lo mismo. Pues eso provocó que, básicamente, no viéramos casi ninguna cara del reparto de Roma en Juego de Tronos. Aunque sí hubo un par, por ejemplo, Ciaran Hintz, que es el que interpreta a Julio César en Roma, apareció en Juego de Tronos. Hay que decir que no era un papel muy relevante y no en todas las temporadas, pero bueno, hizo del rey de los salvajes, ¿no? Os acordaréis del rey de las tribus de los salvajes que vivía fuera del muro, pues sí tuvo ese papel. Y luego también la actriz medio suiza hindú que aquí en la serie de Roma hace de Niobe, de la esposa de Lucius Borinus, ¿no? De Lucio Boreno, pues en Juego de Tronos hizo también de la esposa, bueno, de la pareja sentimental de Oberyn Martell, ¿no? Es decir, de Eliana Sand, la madre de las tres hijas, ¿no? De las serpientes de la arena de Oberyn Martell. Ahí a lo mejor esta sí tuvo un papel un poco más largo, ¿no? Porque duró desde la cuarta temporada hasta casi el final. Pero como podéis ver, muchos de los actores de esta serie no tuvieron que haber Juego de Tronos, no porque se los ofrecían, sino porque algunos rechazaron el papel, ¿eh? Hay que decir que esta serie, pues, es bastante cortita, pero es bastante gustosa de ver. Lo que sí que tengo que decir, si os aventuráis a verla hoy en día, es que es verdad que podréis percibir que la primera temporada no está muy allá. Yo, de hecho, prefiero por mucho la segunda temporada. Mucho más dinámica, mucho más interesante. Como la presentación del personaje ya está hecha, podemos dar paso a una novelización de la historia mucho más dinámica y entretenida. Entonces sí que es verdad que a lo mejor la primera temporada se te puede hacer un poco vuestra arriba, fue mi caso. No me entusiasmó demasiado, es decir, había capítulos que sí, otros que no. Igual la recta final estuvo un poquito mejor. Pero vaya, vale la pena el esfuerzo porque la segunda temporada es muy buena. O sea, todos sus episodios, la verdad es que son francamente interesantes. Y bueno, yendo a lo que es Roma, pues la serie fue creada por el gran John Milius, que en su día dirigió la grandísima película, pues Conan el Bárbaro, hizo también Amanecer Rojo. Y básicamente esta serie fue la última incursión en el ámbito de la dirección o de, bueno, sí, de la dirección o escritura cinematográfica que hizo John Milius. Después de esto ya no hubo más. Obviamente no he dirigido el todo a la serie, él dirijo algún capítulo. Pero bueno, la idea que tuvieron fue hacer una coproducción, la HBO y la BBC. La HBO pondría casi todo el dinero, ¿vale? Y la BBC pues puso una parte más pequeñita. La BBC puso 15 millones de dólares, no está mal. Y bueno, la HBO sí es la que soltó el dinero más gordo que puso 85 millones. En total, un presupuesto de unos 100 millones de dólares para la producción de la primera temporada. Esto ahora nos puede parecer razonable, sobre todo si tenemos, por ejemplo, en cuenta presupuestos como los de grandes series tipo Juego de Tronos. Pero esto en su día fue, vamos, un desembuche brutal. Para una serie de televisión, bueno, incluso hasta para una película diríamos que es un presupuesto, ya en 2005, presupuesto grandote. Bueno, pues para una serie de televisión tampoco que, vamos, tampoco cabemos en que es una tontería. Es decir, el gasto económico, la inversión que se hizo en esta serie fue muy fuerte. Es decir, las dos casas tenían yo creo que mucha fe en que esto iba a pegar. Y efectivamente, la serie pues pegó bien. Por lo menos la primera temporada tuvo una aceptación muy buena y llegó a capitalizarse muy bien. Primero en el mercado estadounidense y luego en el mercado europeo. En Inglaterra, en Gran Bretaña, en Italia, en España también la pasaron por Canal Plus y luego por 4 la emitieron en abierto. Y también sé que llegó a algunos países de Hispanoamérica. Que es verdad que no se hizo excesivamente popular y ya digo, la segunda temporada no consiguió renovar la serie para una tercera. A pesar de que los creadores tenían ideas de por lo menos, por lo menos llevar la serie a cuatro temporadas. Pero lo que tuvieron que hacer al final fue como que aglutinar lo que sería la tercera en la segunda y terminarlo ahí. Por eso la segunda vez también se siente que está muy apresurada, sobre todo en hechos históricos. Pero bueno, pues ¿de qué va la serie? Pues como dice el título, se ambienta en la antigua Roma, en los tiempos de la Roma, bueno, republicana e imperial. De hecho, se cimenta la transición. Es decir, unos 50 años antes del nacimiento de Cristo. Antes de que llegara el Mesías. Y bueno, pues literalmente nos explica las peripecias de grandes nombres de la antigua Roma como Cayos Julius Caesar, ¿no? O sea, Julio César, posiblemente el nombre, el rostro, la persona más popular, la más comúnmente conocida del Imperio Romano. Y bueno, luego otras figuras, tanto militares como nobles, como Octavio, o como Marco Antonio, o pues yo que sé, Cleopatra, ¿no? Introduciendo algunos personajes de aire más terrenal que la serie, digamos, que inventa para conducir los hechos. A tal punto que la preponderancia de estos en algunos momentos llega a ser hasta cabal para algunos hechos míticos del devenir de Roma. Pero bueno, esto obviamente son licencias dramáticas que se tuvieron que tomar en la serie para no hacerlas oporíferas. Porque vamos, es que si quitas la parte de ficción, de drama, la novelización que se dice, sobre todo con los personajes de Tito Pulo y Lucio Moreno, pues es que esto sería un documental que la BBC podría hacer perfectamente como ha hecho siempre. Entonces, claro, si quieres darle ese registro, ese rollo novelesco, ¿no? De bueno, de diseccionar a las figuras históricas, mostrar pues básicamente cómo eran en su casa, con sus más allegados, en la cama, porque también tenía mucho de eso la serie, pues necesitas darte estas concesiones. Hay que decir que históricamente la serie es bastante afín a los hechos reales que tuvieron lugar, pues eso, más de dos mil años atrás, en la antigua Roma, pero bueno, obviamente pues se toma sus licencias, inventa sus cositas, pero vaya, es perdonable. Es decir, yo creo que, vamos, con un mínimo de mentalidad abierta, cualquier persona que sea adepta a la historia, a leer libros de historia o que le guste la historia antigua, especialmente de aquí de Europa, pues yo creo que estará bastante satisfecho. Porque la serie logra ser lo suficientemente costumbrista como para que sintamos verdaderamente que estamos en casa de un romano, de un verdadero poblador, de un habitante, de la antigua Roma, de la antigua Italia, ¿no? De la antigua República Romana, vamos, y luego el imperio, uno de los imperios más poderosos y ambiciosos que hubo, ¿no? Pues bueno, entonces la historia nos sitúa, básicamente, en el momento en el que Julio César termina de conquistar la Galia, es decir, termina de repartir hostias por ahí y someter esa parte del territorio que se resistió por mucho tiempo al yugo del Imperio Romano y bueno, volverá a Roma para reclamar poder y honores y bueno, los políticos de aquel momento, ¿no? Los senadores romanos, pues están bastante en contra y le intentaron poner trabas, no le dieron su merecido reconocimiento y bueno, eso molestó al César que quiso imponerse, ¿no? Como imperador, emperador, vamos, como el rey de Roma, es decir, ya sabréis algunos que en la historia de Roma no hubo siempre, pues, un emperador en un trono que dirigía al ejército y dirigía las leyes y todo sino que hubo etapas, ¿no? Etapas donde, pues, había una especie de sistema político medio hermano en algunas cosas parecido al que tenían los antiguos griegos, ¿no? donde, pues, había como un senado de debate, se promulgaban las leyes, se elegían a los cónsules y procónsules y luego otros periodos donde sí, pues, evidentemente hubo un rey o un emperador que tuvo ahí todo el poder en su mano y dirigía al cotarro y bueno, hay que decir que hubo periodos de crecimiento donde el imperio se extendió aumentó su dominio, ganó más riqueza y periodos de decrecimiento también hay que reconocer que, bueno, un imperio basado en la esclavitud, en los esclavos pues, se puede extender hasta el punto de que tenga terrenos que dominar y mano de obra esclava que incorporar a sus filas porque cuando esto se le acaba, pues, ¿qué pasa? pues, que vas para abajo y es una de las cosas que le pasó al imperio romano bueno, concretamente, ni que sea al imperio romano de Occidente cuando se dividió en dos una de las razones por las que cayó el imperio, ¿no? falta de mano de obra, tienes... bueno, falta de mano de obra, de obra no tanto sino que la mano de obra esclava luego también propicia que haya pérdidas de empleos o sea, una serie de vicitudes y problemas que tampoco hace falta entrar en ella pero la serie es muy interesante porque te muestra todo eso, ¿no? entonces, tiene como dos corrientes la primera, pues, te explica el ámbito político el ámbito de los senadores el propio Julio César, es decir, las figuras históricas Cicerón, etcétera y luego otra que es, pues, la más costumbrista, ¿no? con personajes más de estar por casa más, digamos, como ciudadanos comunes, ¿no? que están personificados en Tito Pulo y en Lucio Boreno que son legionarios de la decimotercera bueno, en la historia real o sea, fuera de la ficción eran de la novena pero bueno, en la serie, pues, las han hecho de la decimotercera si lo preguntáis, pues, Lucio y Tito yo lo investigué y sí existieron porque Julio César, él mismo, en sus escritos los menciona pero bueno, todas las licencias de la serie de que su familia de Lucio y las historias de Pulo y tal pues son inventadas, ¿no? es decir, es una ficción que ellos crean una historieta para que podamos sentir un poco el cómo era aquella vida en las grandes polis romanas y todo eso, ¿no? entonces, bueno, es algo con lo que yo, por ejemplo como español, pues, estoy familiarizado porque el Imperio Romano te lo meten hasta en la tráquea, en la escuela que es una parte de la historia, pues, no solo del Mediterráneo sino de la propia España porque los romanos conquistaron Hispania, Iberia y hicieron parte de esa tierra, pues, sus dominios bueno, tuvieron sus escontronazos sobre todo en el sector norte pero la verdad es que, vaya en cuanto llegaron, venga, prostíbulos de punta a punta que es lo que siempre hacían los romanos prostíbulos por todas partes y obviamente, pues, sus acueductos sus templos sus coliseos de hecho, en Tarragona hay un coliseo romano precioso bueno, hay una ermita cristiana justo en medio que luego la pusieron ahí y queda un poco feo pero se conserva en súper buen estado y es una preciosidad verlo también tienen un circo romano y bueno, en Barcelona pues, hay un trocito de acueducto hay columnas de un antiguo templo si no me equivoco, es romano y en fin hay parte de la historia del imperio romano en España entonces, bueno es una cosa que hemos visto siempre en clases de historia bastante entonces ya está uno familiarizado pero bueno al que no sepa tanto o no le interese tanto pues, se va a ver bien documentado en la serie o sea, va a ver cómo eran las callecitas cómo era la estructura familiar la diferencia entre los plebeyos los pobres y los ricos los nobles los patricios y los senadores los cónsules los militares y bueno en una sociedad en algunos sentidos bastante avanzada que trajo bastantes avances a Occidente y en otros aspectos pues bueno un poco atrasada porque claro se gestó antes del cristianismo los valores cristianos es verdad que luego adopta el cristianismo pero pues bueno veremos algunas cosas sobre todo en algunos aspectos libertinos que para la mentalidad incluso de hoy pues se hacen un poco salvajes muchas cosas que ya se han visto en películas de romanos etcétera es decir que si deseos libidinosos familiares incestuosos mucha desnudez orgías drogas o sea los romanos tienen una fama de viciosos lo bueno de la serie es que te lo muestra tal cual se nota que es la mano del HBO es decir que es una casa privada y que bueno esto pues es una es un contenido digamos de pago y bueno es exactamente lo mismo la misma fórmula que luego tuvimos en Juego de Tronos es decir hay violencia hay sangre hay escenas muy violentas tengo que decir que en Roma no tanto pero las tiene y bueno luego hay muchas escenas de desnudos de escenas de sexo muy explícitos se muestran genitales masculinos y femeninos alegremente los actores y las actrices se pasaron en cueros por delante de las cámaras varias veces pero no estoy hablando de la típica escenita de estar los dos tapaditos y no se ve nada no 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 o sea los dos sudados aceitados y dándole duro ahí al lado de de la antorcha o sea y esto también hizo que de hecho hubo algunos problemas por ejemplo en Inglaterra la BBC se puso puritana no sé qué historia dijo no es que hay que censurar un poco algunas escenas porque tiene desnudos y eso claro lo estamos emitiendo en horario prime time en Inglaterra y claro qué pasa si lo ven los niños porque su idea era vender la serie más al gran público en plan que toda la familia pudiera verla claro la HBO dijo pero bueno esto qué es o sea esto es una serie para adultos y bueno medio censuraron como que agarraron el creo que el tercer episodio y el segundo lo fusionaron en uno solo bueno tuvieron estas tonterías pero al final si queréis ver la serie online hoy en día pues la podéis ver completa sin censura y sin hostias también porque hay lenguaje muy vulgar pero bueno pues la serie la serie pues tiene que ser rigurosa y no puede andarse con estas tonterías luego también dijeron que a lo mejor al público anglosajón bueno anglosajón no al público británico del Reino Unido la serie se les haría más familiar porque claro se conoce más ahí la historia de Roma aunque hay que decir que los romanos a lo que es Reino Unido pues no si llegaron e hicieron incursiones pero no llegaron a sentarse formalmente tanto como lo hicieron pues ya digo en lo que soy Portugal España Francia pero bueno si es verdad que lo pueden conocer más y dijeron bueno vamos a quitar episodios porque sería sobre explicar algo que el público sabe en cambio en Estados Unidos dijeron no los estadounidenses no están tan no son tan conocedores de la historia de Roma y podemos dejar más contenido para que se les explique más bueno yo creo que son tonterías porque realmente en Estados Unidos se han hecho siempre muchas obras de romanos de la época de la antigua Roma y bueno obras conocidísimas y admiradísimas por el público o bueno no necesariamente que hablen de los romanos pero que estén ambientadas en tiempos de los romanos y no sé o sea un poco rara esa observación que hizo especialmente la BBC pero bueno la serie tuvo tuvo un recorrido limpio y hay que decir que personalmente la serie gana muchos enteros por la novelización de los personajes más mundanos es decir de Lucio Moreno y Pulo porque cuando se pasan fijándose en los aspectos más políticos que si Marco Antonio Octavio Julio César Cleopatra ahí para mí se me hacía un poco más lastre un poco más plomizo más que nada porque ya lo sabía y segundo porque bueno no sé son diadrabas de las miras de aquel tiempo y no sé yo creo que tiene más encanto para el gran público ver pues eso como era la gente del común como pensaban como era un hombre con su esposa o con sus hijos los matrimonios a conveniencia que se hacían en fin todo eso y luego meten un poco de culebrón que eso siempre siempre da unos enteros a la serie de que hay una infiliada por ahí este que está enamorado de aquella rivalidades entre casas luego hay que si lesbianismo ahí oculto que si al otro le gusta que le peguen en la cama o sea bueno estos truquitos de guión que siempre gustan al público que cojones porque naturalizan a los personajes los hace ver humanos es decir los creadores lo dijeron no queremos tanto que la serie sea fidedigna en aspectos históricos sino como que se sienta real que los personajes se sientan verosímiles más que históricamente fidedignos entonces yo creo que esto fue un acierto en la serie y le suma muchos enteros hay que decir que a nivel de reparto la serie está bien nutrida hay buenos actores y actrices trabajando en ella y la verdad te encariñas bastante con los personajes pero todos tienen sus claroscuros esta es otra de las fórmulas muy buenas que las las cadenas de televisión o privadas tipo la HBO han incorporado a su catálogo de series que también veríamos luego pues eso en Juego de Tronos ¿no? pues que cada personaje tiene sus deseos personales hace cosas malas luego hace cosas buenas se intenta redimir pero la serie consigue bastante bien que sientas a la vez admiración y repudio y simpatía y lástima por los diversos personajes ¿no? o sea todos tienen sus cosas bueno puedes decir que Julio César era un tirano pero también tenía bueno un sentimiento ciertamente patriótico hacia Roma y también puedes estar de acuerdo en él en que pues odiaba la cierta burocratización y el estatismo clasista que empezaba a haber en la República Romana o bueno luego también puedes decir que Lucio pues es muy no sé muy poco amable con su esposa y muy desconfiado y tal pero luego bueno pues tiene su corazón y no hace las cosas por maldad es decir todos los personajes tienen bastante juego a nivel de desarrollo en la serie y lo dejan ver bastante bien en cuanto a la ambientación histórica pues perfecto o sea la serie tuvo un montón de dinero corriendo se grabó en Italia de hecho en la propia Roma en algunas zonas que todavía se conservan práctica que íntegramente como eran antiguamente bueno esto pasa en muchas ciudades europeas por ejemplo tú vas a Barcelona vas por el centro 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 y todavía está la típica configuración de calles de la época medieval con el tipo de piedra hay verdaderos retazgos históricos en muchas de las ciudades europeas que se pueden visitar entonces en Roma se puede grabar perfectamente algunas de estas cosas luego también hay partes que las grabaron en estudios en sets montados que por cierto luego la BBC reutilizó para grabar algunos de los capítulos de Doctor Who y bueno la verdad es que el resultado es muy exacto la ropa las vestimentas los peinados las armaduras militares los estandartes históricamente muy fidedignos y hay que decir que mostraron un retrato de Roma pues más alejado de la idealización de la época clásica es decir no vas a ver pues tanto como se veía en películas tipo Ben-Hur o Calígula o Gladiator es decir te muestran una Roma más sucia ¿no? ves la pobreza en las calles ves ahí el mercado está la carne con las moscas la fruta colgando la gente está sudada por ahí tira el agua con mierda a la calle o sea intentaron quitarle un poco como que ese halo de divinidad que a veces se le tenía a la antigua Roma de hecho bueno esto también que declaraciones habría que ver si dicho de otro tipo de personas se lo hubieran tomado bien algunos de los creadores dijeron que bueno cuando fueron a hablar con los ejecutivos que tenían que destruir el ¿cómo lo dijeron? la maldad blanca o algo así o sea de los blancos de piel y cuando los ejecutivos preguntaron que a qué se refería se refería a esa idolatría que hay a la antigua Roma por ejemplo en Estados Unidos la suciedad blanca o la maldad de los blancos algo así dijeron que querían como desmitificarlo y es como pues bueno me gustaría saber qué hubiera pasado si alguien dijera hoy no vamos a hacer una serie en África porque hay que quitar la divinización de la suciedad de los negros o la maldad de los negros en fin estas cosas que pasan en Occidente pero bueno esto dicho también en el año 2005 o sea que tampoco digamos que son cosas de los tiempos que corremos aunque esté relacionado pero bueno o sea como sea la serie está muy bien ejecutada y hay que decir que la mayoría de episodios son buenos repito mucho mejor la segunda temporada pero se deja se deja ver y al final pues hasta que resulta una lástima que no se pudiera ver hasta un poquito más porque se ve que la serie podría haber dado un poquito más de juego cosas malas que decir de la serie pues eso el ritmo de algunos episodios luego el opening por dios como una serie con tanto dinero tiene un opening en mi opinión disculpadme tan mediocre una música muy de de documental de History Channel que para mí tiene una vibra más egipcia que que europea occidental pero bueno y bueno que al principio se nota que no se rompieron mucho los huevos con la acción esta a lo mejor fue uno de los grandes traspíes de Roma que HBO no volvió a repetir con Juego de Tronos que ahí si lo hicieron bien es decir si tú tienes que dar un buen desarrollo argumental dar buenos diálogos dar buenas conversaciones entre los personajes que la serie lo hace fenomenal hay algunas frases algunas líneas en la serie hilarantes son tronchantes súper divertidas con aquellas expresiones que debían tener los romanos es decir no dicen pues como uno diría hoy por la madre de Cristo o me cago en Dios pues dicen joder por la concha de Juno o cosas así o sea tiene cosas súper simpáticas el guión de la serie pero un detalle que a lo mejor dieron un poquito de lado fue el tema de la acción es decir no sé yo creo que a la serie le hubieran nutrido muy bien ver alguna buena batalla romana es decir sí sí Roma era sus ciudades su tecnología sus urbes su diplomacia pero también la ferocidad del campo de batalla el ejército romano era vamos uno de los más disciplinados y guerreros del mundo entonces ver alguna buena batalla con buenos toques de sangre o ver por ejemplo otra de las cosas míticas algún buen duelo de gladiadores hay una pequeña escena como de gladiadores en la serie pero muy chiquitita o sea que dura ese un poquito y tal y tampoco especialmente o sea sí ves cabezas cortadas piernas cortadas pero la serie tampoco quiere ser exageradamente visceral cuando puede serlo es decir no llega a los niveles que llegan otras producciones con verdaderos desparpajos visuales que son brutales y claro yo puedo entender que pues a lo mejor no quisieron pasarse recordemos que estamos en el año 2005 todavía faltaba Juego de Tronos faltaban 5 años pero no sé si hubieran sacado más provecho de eso yo creo que la serie hubiera ganado también en audiencia porque si Juego de Tronos tú puedes decir los personajes que bonitos la ropa el castillo toda la leche la política los cruces sentimentales los ideales la lucha de poder pero bueno de vez en cuando te metían unas buenas peleas y de hecho hay momentos de la serie de combate que son míticos la guerra la batalla de los bastardos Overing contra la montaña Brienne de Tarz contra el perro es decir hay buenos momentos con buenas coreografías que recordar de la serie y aquí en cambio parece que esto lo dejaron de lado tanto es así que hay algunas batallas que ni siquiera aparecen o sea te ponen a los ejércitos vamos a luchar venga y entonces hacen una elipsis hacen un fundido a negro y luego la batalla ya ha terminado y no hemos visto literalmente nada y esto incluso en la segunda temporada que se supone que pues ya has renovado ya tienes más presupuesto vas sobre seguro nada o sea esto yo creo que fue un error cabal de la serie monumentalmente malo se podría haber aprovechado que tiene sus escenas la serie pero a cuenta gotas o sea y desde luego dándoles una importancia mucho más pequeña de lo que se le da pues a diatrabas políticas dramones culebrones etcétera pero oye la serie es muy disfrutable es una lástima que fuera cancelada de hecho o sea haberla seguido ni que sea por una o dos temporadas más hubiera dado juego pero bueno es lo que hay y bueno pues otra cosa igual mala es que en algunos momentos pues la serie tampoco se te contextualiza muy bien el tiempo es decir estamos viendo una situación y hay un salto hay un salto de escena hay un cambio de escena hay una elipsis y a lo mejor en esa elipsis han pasado cuatro años pero no te dicen nada o sea te enteras porque de repente ves algún personaje que por ejemplo era un bebé era un niño y ha crecido o cosas así y la serie no te lo explica es decir que me podrás decir si eres puritano bueno pero no lo hace falta porque ya se da a entender ya pero el espectador se siente desorientado por momentos hasta que llega algún hecho que se lo define tacitamente entonces no sé pues haber puesto algún texto ahí debajo o algo así pues hubiera sido útil por lo menos hubiera ayudado un poquito a ubicar al espectador pero bueno todas estas cosas son cosas menores y la verdad es que la serie tiene mayores aciertos mucho más aciertos que defectos y yo personalmente os la recomiendo aunque hay que decir obviamente que os vais a quedar a lo mejor con un sabor de boca agridulce al terminar la segunda temporada porque vais a sentir que sí está concluida o sea la historia más o menos se cierra pero hay algunos cabos sueltos ahí que se nota que se podrían haber seguido explorando y pues bueno no se hizo pero por todo lo demás una serie muy recomendada eso es todo la reseña pues ya sabéis dadle like compartid el vídeo suscribíos si no lo habíais hecho y si queréis vuestra reseña pues ya sabéis tenéis ahí abajo Paypal o podéis haceros patronos que os saldrá más rentable y tendréis acceso a un montón de contenido exclusivo muchas gracias y nos vemos en la próxima gracias Gracias por ver el video.